Hola mis amigos de Youtube, hoy les vengo con un nuevo vídeo, pero con un nuevo tema para el canal, como el tema de, teorías, o sea solo, este va a hacer igual, lo voy a hacer yo solo, porque me gusta hablar de estos temas solo, jejejejeje. El nuevo tema del canal es, misterios, sin resolver serían, y no muy conocidos, supongo yo, jejeje. Bueno sin decir más, bueno comencemos. Este misterio si es conocido, pero un hacker llega al final del complicado acertijo de, Cicada 3301. Les voy a contar un poco la historia. Un especialista sueco en criptoseguridad consiguió descifrar todas las pistas de un puzzle anónimo. Hace dos años apareció un mensaje encriptado en internet que apuntaba a estar buscando a los individuos más inteligentes. Se le llamó el puzzle Cicada 3301. La misión era descifrar el mensaje secreto escondido en una imagen con números y signos. Un hombre llegó hasta el final, pero no fue tarea sencilla. Joel Erikson, es uno de esos seres inteligentes, que dio con el mensaje secreto escondido bajo muchos códigos. Por desgracia yo no vi la imagen hasta después de algún tiempo de que fuera publicada originalmente, y por lo tanto tenía que ponerme al día, confesó Erikson a Fast Collapse, una división de Fast Company. Erikson, investigador sueco de criptoseguridad de 34 años, pensó, al principio que sería bonito hacer este puzzle. Siempre he estado interesado en todo lo que me pueda desafiar, y nunca me doy por vencido. En el caso de la cigarra, el puzzle resultó ser mucho más de lo que pensé que sería cuando empecé. Sí, no fue fácil. Erikson tuvo que abordar el enigma con conocimientos de esteganografía, una rama especial de la criptografía, comprensión de numerología maya, y algo parecido a temas de ficción de ciberpunk. La investigación no se realizó solo en el plano digital, ya que tuvo que seguir pistas físicas que eran colocadas en volantes en 14 ciudades. Al final sí tuvo que volver a la web, pero a lo más profundo de ella, apuntan en Fast Collapse. Lo primero que tuvo que hacer Erikson, fue aplicar un software de esteganografía sobre la imagen original de la cigarra y así extraer un mensaje codificado, en el que cada cifra o letra se correspondía en realidad con una letra totalmente distinta. Descifró dicho mensaje, que en realidad era un URL. Colocó esta rule en su buscador de internet y consiguió otra imagen, pero esta vez de un pato. Utilizó las mismas herramientas y consiguió un código de libro, que le llevó a una dirección en Reddit que contenía números mayas. En Reddit un usuario anónimo dejaba otra serie de mensajes encriptados bajo simples comentarios, con este podía descifrar el libro, y previamente encontró más imágenes bajo códigos. Encontró que se trataban de una cadena de números, de hecho, un número de teléfono que redirigía a un buzón de voz de Texas. Muy bien. Lo has hecho genial. Hay tres números primos asociados la imagen final. JPG original. 3301 es uno de ellos. Usted tendrá que encontrar las otras dos. Multiplique estos tres números juntos y añada un con para encontrar el siguiente paso. Buena suerte. Adiós. Erickson logró hacer los cálculos, y llegó a la esperada URL donde le esperaba otra imagen de cigarra y una cuenta atrás. Cuando la cuenta regresiva terminó, la imagen de la cigarra fue sustituida por cadenas de dígitos que se parecían a las coordenadas GPS. Las coordenadas llevaron a postes telefónicos en países de todo el mundo, incluso en España, Rusia, Estados Unidos, Francia, Japón y Polonia. En España la pista fue colocada en Granada. El ingeniero sueco tuvo que recurrir a otras personas en otros países para poder acceder a las imágenes, ya que no se podía costear ese viaje. En los postes teléfonos encontraban volantes con imágenes de cigarras y códigos QR. Escaneó los códigos, que le llevaron a más imágenes con textos ocultos. Al final volvió a recurrir a la información de Reddit y terminó en una dirección de la red anónima de Thor. Todo esto en menos de tres semanas. Sin embargo se llevó una gran decepción, cuando llegó al sitio, la cigarra 3301 había escrito un mensaje en el que criticaba que se hubiesen formado grupos para resolver un enigma diseñado para una sola persona. Hasta ahí llegaba el acertijo. Fue muy decepcionante, dijo Eriksen. Todavía no se sabe quién es la persona detrás de Cicada 3301. Al parecer este año se ha puesto en marcha otro enigma. Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo, like y suscribirse si les gustó, y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció, y si les gusta la idea de este nuevo tema para el canal, a mi me parece muy interesante, un poco de misterio en el canal, jejejeje. Bueno me despido. Chao. XD